Sí, es cierto, estamos trabajando en los centros de barrio, como estaba con el plan que estaba previsto, que había sido aprobado por la Junta, la oficina y la Corte, y además estamos saliendo al interior del departamento completando, digamos, las etapas previstas. Bien, ¿qué ya tienen ahora para julio? Ahora tenemos Paratambores el día sábado, hoy estuvimos haciendo los contactos con las autoridades locales, con Ledia Sacristobal, estamos conversando con las autoridades de la escuela para la divulgación, para por lo menos que promuevan la actividad. También estuvimos hablando con Saúl Rivero de Paso del Cerro para lo mismo, el tema de tramitación de partidas, eso, digamos, estamos en eso. Este fin de semana, Tambores y Paso del Cerro. Bien, Cándido, repasá qué documentación deben tener las personas para desarrollar los trámites. Seguro, ahí en esos trabajos de las inscriptoras, el objetivo primordial es la inscripción por primera vez, y hay que recordar que estamos en las últimas etapas para hacerlo, con la partida de nacimiento, con la cédula, y no tiene costo. Piden la partida de nacimiento en las oficinas municipales, y van con la cédula y esa partida, y no tiene costo. También se hacen traslados, para nosotros es importante el tema, traslados para, digamos, reordenar nuestro padrón electoral. El traslado tiene un costo, van con la credencial vieja, o con la cédula, y con 200 pesos, y también el trámite se realiza allí. Y también se hacen renovaciones con un costo de 200 pesos. Bien, Cándido, te voy a cambiar de tema. ¿Es verdad que se están planificando recortes para la oficina inscriptora móvil que puedan bajar el número de recorridas que se están desarrollando habitualmente? Sí, es así. Nosotros estamos en negociaciones con la corte. A nosotros nos hicieron un planteo de algunos recortes, y la Junta no estuvo de acuerdo, digamos. Nosotros trabajamos mancomunadamente con la oficina, estamos monitoreando nuestro plan. Nosotros pensamos que debemos de cumplir el plan previsto y que había sido aprobado de manera de poder llegar en tiempo y forma con las inscripciones. Hicimos un replanteo a la corte y estamos en espera de una resolución. Digamos, nosotros creemos que debemos de acentuar, digamos, intensificar el trabajo buscando en tiempo y forma las inscripciones, sobre todo las inscripciones nuevas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!